¿Sabías que la capacidad de atención promedio del usuario de internet es de solo 7 segundos? 7 segundos es todo lo que tienes para captar su atención o perderlos para siempre. Imagínate que tienes una buena idea que puede cambiar el mundo y tienes que explicársela a tus prospectos. ¿Podrías escribirla, pero realmente la leerían? Entonces decides hacer tú mismo un video. Tal vez entrevistar a algunos expertos, en fin. También demasiada información que necesita ser producida para lograr un video atractivo que capte la atención de tu audiencia en 7 segundos y lograr que vean tu contenido hasta el final. ¿Qué necesito? Necesitas un video explicativo. ¿Tienes el tiempo de hacerlo? O tal vez, simplemente no sabes hacerlo. Es que no podemos ser todólogos. ¿Estás de acuerdo? Pero no te preocupes. Aquí estamos nosotros. Somos un equipo de profesionales en producción audiovisual para todas las plataformas digitales. Somos Aldea Creativa. Piensa en nosotros como tus aliados en el marketing de tu empresa. ¿Cómo? Primero obtenemos el núcleo de tu idea y escribimos un guión claro, concreto y atractivo. Y finalmente le damos vida a tu historia con nuestras increíbles y vibrantes animaciones que entretienen y educan. También tendrás un video de calidad que todo el mundo realmente entenderá y disfrutará. Puedes ser un individuo o una compañía. Podrás usar videos para presentar tu idea y lanzar o promocionar tu producto o servicio en tu sitio web. Podrás publicar tus videos en YouTube, Facebook, Instagram, en fin. La lista sigue. Contáctanos hoy y descubre lo que podemos lograr juntos. Aldea Creativa. Ideas en movimiento. Ideas en movimiento.